Che Gaby, ¿qué me decís de un Snake Ice Climber? Uff, mi matchup favorito, boludo, lo estudio todo el día. Lo tengo pegado al lado de la cama, así que me despierto y sé cómo es el matchup. La verdad que no tengo ni idea, pero vamos a aprender un poco acá viendo a Gans contra Tomás. Gans, un jugador muy técnico, sobre todo con un personaje que te exige eso. Lo vimos bastante, tiene unos combos espectaculares, pero bueno, a Tomás ya lo conocemos. No más, jugadorazo. No hubo un extraño de estar acá en Wave Jam, mostrando siempre su habilidad. Le agarra la granada, explota, muy bien. Está ya tan, no, volvieron a estar cinqueados, así que. Muy bien. Está ya tan que es Snake, llevándose a Popo creo, porque están al revés ahora, ¿no? A ver, si, Nana es la principal, Popo es el otro. Muy bien. Uy, la torta. Yo supongo que debe ser un matchup un poco complicado para los Isis, por el hecho de que Snake zonea mucho, tiene muchos proyectiles para tenerlos afuera y debe poder separarlos, ¿entendés? Sí, le debe molestar mucho la vida. Y los Isis no tampoco un recovery súper fuerte, así que la palabra con N les debe costar la vida también. No digas esa cosa que después lo banean. Por eso, no la quiero decir en serio porque después da miedo. Muy bien. Oh, igual tradearon ahí un poquito. Y hasta ahora parejo. Sí, hasta ahora no hay una lead importante, con mucho 20% y lo sé. Vemos a Tomás jugando un poquito ahí, viste, al quemado, tirando toda la granada. Reboleando, sí. Reboleando un poquito. Uh, le cazó el roll con un up smash. Muy bien como mantuvo. ¿Se la clavó? Ah, pensé que se la había clavado. Sí, pensé que se la... Uy, la boletió a Nana. O a Popo, no sé. A Popo, a Popo. Bueno, sí. Eso ya destruo en esos momentos. Así que cierran el stock y volvemos a estar even. El clásico de Snake. Este... Qué loco como se quedó ahí un ratito y después me empezó a volar con el Side-D y los Ice-E. No sé qué hace. No, yo no tengo ni la más mínima idea. Este... Muy bien. Hasta ahora, en general, bastante even. Sí. No veo ninguno que tenga una super lead arriba del otro. Claro, no es como... Le está manejando esto. El game no está manejando ninguno totalmente el game. Ahora intentando hacerlo afuera Tomás a los Ice-E, pero no puede llegar. Muy bien. Deja un par de granadas arriba de la plataforma. Se los saca encima con 4-Tilt. Y le tira la... Y quita. Uy. 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 S4 matando a través de la plataforma. Lo vemos a Tomás un poquito más cómodo. Sí, ahora sí, con un stock encima. 50% que no es nada para Snake tener todo ese porcentaje. Sale un poquito con el Cypher para ver qué onda. La granada que forran a Popo. Es el 4 que no sé cuánto le queda de tiempo. Ahí va. Ahí va, va. Le deja otro C4 como para decir... No, por acá no vengas. A ver cómo baja Tomás. Ah, lo gravea. Ojo. Twitter moment. Epa. Era medio Twitter moment. Sí, no, no. Cuando te agarran los Ice-E es como... No, mamá, me van a capear. No sé. Lo viste flotó en el aire así re... Yo no sé qué es este personaje. Yo cuando empecé a jugar este jueguito no estaba. No está poco. Uy, muy lenta Blizzard la... ¿Fmash? ¿Todo era sacar esto? Sí, creo que sí. Puede que la haya pipeado completamente. Pero hay uno que se llama Blizzard. Está bien, debe ser el de hielo. Muy bien, le agarra la granada. Está bien, holdeame la granada. El daño que hace eso al escudo... Es feo. Es duro. Muy bien. Le interrumpe el Side-E con una granada. Granada, están lejitos los dos. Ahora se van a juntar, le tiran los proyectiles. No pueden hacer nada. Y está parejo, eh. Sí, sí. Lo trajo de vuelta. Lo trajo muy bien, Gans, de vuelta al set. ¡Epa! ¿Qué hace? ¡Epa, epa, epa, epa! Calma. Más educado. ¡Opa! ¡Ay, el C4! Yo pensé que no lo vio. No, no, definitivamente no sé si lo vio, eh. Pero... O capaz que lo vio y quiso saltar y... Saltar y algo, pero... Muy tarde ya a ese punto. No, es nadie de esos personajes que... Que sacás el ojo de encima... Donde dejó el C4 o algo y... ¡Uh! ¡Oh! ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? ¿Era acá mi silla? No, esta que no era mi silla. ¿Qué hay en la otra silla? ¿Dónde me senté? ¿Por qué tengo acá la torta al lado, blu? ¿Qué pasó? ¡Uy! Muy bien. ¿Viste que Stage estaba? Porque no estaba... Pokémon Stadium. ¿A cuál le hicieron? Sí. No, ni idea. Estaba re trolleando. Sí, sí, definitivamente estaba en cualquiera. Muy bien, de nuevo mismos personajes. Los dos... ¡Tenido mismo Stage! Muy bien, se debe sentir cómodo. Era joda, era joda. Era joda todo calculado, más bien. Muy bien, revolea. Se ve que Gans se sintió cómodo, así que repite el boss. ¿Le rompe los hielitos el Nikita? Ese no se veía. Rompe tanto el Nikita. Sí, sí. La paciencia, el corazón de uno. Hablando de Roma. Ay, no, está explotando todo. Muy lindo Tomás castigando. Granada, Nikita, granada, Nikita. Sí, está poniendo toda la granada donde tiene que ir. A ver cómo va. Ahora con esto, granada. Muy bien, B-Reverse. Le revolea la granada afuera. Sacá esto de acá. No tiene la basura al piso. Pab. Pab. Pensé que iba a poner una perra. Lo saca del Stage. A Smash. Ah. Mata, todavía no. Pero son bastante livianistas. Ah, mira. Trata de... Le cayó el Nikita al otro Ice Climber. Bueno, se va. Así como me lo vendió el Nikita, se fue. Se fue, chao. Saludos. Y lo mandó a acompañar a los Ice Climber. Sí, sí. Díganle chau al Nikita. Chau al Nikita. Granada, Near. Va, salió un poquito de daño. Se explotó a sí mismo. ¿Qué hizo? Dolió fuerte. No sé. Lo quiere cazar ahí en el aire y decirle no vimos. Muy bien. Igual si la hace es rehype. Sí, es re contra rehype. Tipo, lo ves ahora y es como decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero cuando la hace, la hace. Muy bien. Ay, tiene un C4 y una granada en la plataforma de arriba de Pokémon. Ay, lo engancha. Tiene esa explosión es como demasiado. Está un poquito fuerte. Ah, un poquito demasiado. No, fuera de joda. Cae con Fer. La tiga con Dear no logra mucho. Parry al C4. Está con C4. Le explota una granada encima. Lo tratan de ir a buscar arriba, Tomás. Logra volver. Difícil contra Near ir a buscarlo hacia arriba. Vemos a Evans. Un poco desesperado por ser para sacar aquí. Sí, sí. Quiere sacar stock. No quiere tener un lead de dos stocks en contra de Snake. Vamos a la desventaja. La desventaja. Yo te entiendo. Está bien. Si vos me entendés, está todo bien. Y le logra castigar con un Upsmash. Entra con el SIP, perdón. Lo vemos campeando acá. Tranqui. Sin preocuparse mucho. Explota la granada. No llega a matar. Quise matar con el C4. No lo agrada mucho. Este... Llegamos a Tomás con una ventaja importante. Bastante. Y chau, un stock. A ver, Nana hace algo. No. No, si era Nana estaba bien. Vivía hasta 200. O sea, bastante raro. Sí, sí. Raro para el... Opa, opa. Twitter moment. Twitter moment. Pero bueno, Tomás sabe lo que viene a hacer. Saltando de plataforma a plataforma. Con proyectiles ahí. No. Tranqui, viste. Fancá que baje. Dame un segundito. Ya bajo, ya bajo. Estoy ocupado acá. ¿Llamame más tarde? Ahora no. Ahora no puedo. ¡Uy, la hizo! ¡La hizo! ¡La hizo! ¡La hizo! Finalmente la hizo. Y valió la pena. Glippiamelo. Lo mató en 100. 120. Sí, 100 y pico. Ojo, contra el Nake matarlo en 100 algo. Y como... ¡Ay, Dios, gracias que te moriste! Gracias por irte, Snake. Muy bien. Tranquilo en la plataforma de arriba, Tomás. Mete una granada. Un up tilt. Haz más. Y se saca un AC de encima. Ah, no. Sigue vivo. Cayó muy lento ese AC. Tomás ahí con el 5-4 en la plataforma. Vamos a ver, Adán. ¿Cómo? Le pega uno, le pega el otro. ¡Ah! Y le pegó al... Le pegó al que se muere. Con 1%. Bueno. ¿Cómo va a ganar el AC? Muy bien, Tomás. Bastante tranquilo. Bastante... Bueno, el dito de Tomás se lo lleva a Top Plus. Se lo lleva a Top Plus. Hubo un plus. XB. XB. XB.